La encuesta para la ficha de personaje de KOF ya esta aqui, vota en la descripcion por Strowpol, cual de todos estos personajes femeninos quieres que sea la ganadora de la ficha de personaje? Puedes votar entre Pies, Foxy, Malin, Janfei, Hotaru Futaba, Kazumi Todo, Momoko, Chae Lim, Feolina Hermi, Lien Neville, Luise Myring, Minion Bird, Ninon Bird, Nagase, Chao Long, Love Her, Mian, Muimui, Nakoruru, Sylvie Paula Paula, Sarina y Luong, tienes tiempo hasta 3 dias despues de que se suba este video, espero tu participacion, que gane la mejor, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! Javiwario